Polifacetas, el resumen informativo del Poli. Como una apuesta educativa para la conservación del medio ambiente, nuestra institución adelanta un proceso de intervención en Urabá, para lo cual ha unido esfuerzos con la Escuela de Buseo Ciudad Marina con acciones de turismo sustentable en esta importante subregión de nuestro departamento, en la que se pretenden establecer procesos formativos desde la perspectiva audiovisual y turística con la finalidad de dinamizar las actividades comerciales en estos territorios. La coordinación del Centro de Laboratorios y Experimentación ha establecido estrictos protocolos de bioseguridad con el fin de disminuir al máximo los riesgos de contagio del COVID-19 entre los estudiantes que harán uso de estos escenarios de prácticas. No obstante, es de suma importancia que se tengan presentes las recomendaciones de autocuidado para protegernos mutuamente. Los escenarios deportivos de nuestra institución se encuentran en permanente mantenimiento con la finalidad de conservarlos en el mejor estado posible para el retorno académico. Cabe resaltar que el regreso a la normalidad se dará cuando las autoridades de salud así lo determinen, mitigando al máximo los riesgos de contagio. Nuestro rector, Libardo Álvarez Lopera, nos comparte su reflexión semanal sobre la situación de Hidroituango. La verdad nos hará libres. La gran discusión que hoy ocupa a la ciudad, la región y el país sobre la mega obra de Hidroituango requiere de cordura, pero a la vez de contundencia sobre las afirmaciones que de todo lado quieran intervenir en esta, que arriesga a convertirse en una de las rupturas sociales, económicas y políticas más graves de nuestra historia. Como si se tratara de una guerra sin cuartel, los bandos se alinean, el pertrecho comienza a llenar las bodegas de las redes sociales. Las declaraciones, las intrigas y los chismes aparecen en el escenario para tratar cada uno a su manera de ganarse el favor de la ciudadanía y la benevolencia de la historia.